El acné es una enfermedad de la piel que puede causarnos muchas inseguridades, pero una vez que se va ese grano horrible que nos sale en la cara, quedan manchas, marcas o cicatrices de acné, que nos causan aún más inseguridades porque no se quitan tan fácilmente de la piel. Y entre más granos nos van saliendo, más cicatrices vamos teniendo. Por eso, hoy te compartiré el remedio que yo utilizo cada vez que un grano me deja una marca o una mancha o cicatriz en mi rostro. Hola, ¿qué tal? Yo soy JM Montaño y te invito a que te suscribas acá abajo en el botón rojo que dice suscribirte para que no te pierdas ninguno de los grandes videos que te estoy haciendo para que luzcas mucho mejor y en esta ocasión cuides tu piel mucho más. Así que suscríbete en este momento que es completamente gratis en el botón rojo que dice suscribirte. Antes de comenzar con el remedio casero que yo utilizo, es muy importante comentarte que debes de cuidar muy bien tu piel. Y buscar eliminar aquellos granos o espinillas que tengamos. Yo, por ejemplo, cada vez que voy a hacer este remedio en mi casa, busco que sea después de que se fue el grano, busco que sea en un momento que no tengo granos en mi piel para que de esta forma pueda tener mejores resultados en eliminar la mancha. Aunque este remedio también nos puede ayudar en otros problemas en la piel. Pero siempre busco tener mi rostro lo más limpio posible. Y para esto es muy importante tener una rutina del cuidado diario de nuestra piel. Yo, por ejemplo, la rutina que utilizo con los productos que utilizo son de la marca Tish Henley, los que me ayudan a limpiar y remover toda la suciedad en mi rostro, también a remover las células muertas con su exfoliante y a mantener hidratada la zona de mi piel y de mis ojos con sus super serums o con sus cremas para el contorno de ojos. De esta forma, yo siempre limpio y cuido mi piel para mantenerla libre de granos, imperfecciones o algún otro problema que pueda salirme en mi cara. Si tú quieres también utilizar esta misma rutina del cuidado que yo estoy haciendo desde hace ya más de dos años, te dejo un link acá abajo en la descripción con un 30% de descuento. Además, un regalo en tu primer kit. Así que, pues si tú también quieres cuidar tu rostro y tener una rutina porque no sabes por dónde comenzar, te doy un 30% de descuento con el link acá abajo en la descripción. Para que ya empieces a cuidar tu rostro y lo elimines de todas imperfecciones que puedas tener. Una vez que ya aclaramos el punto más importante para poder eliminar los granos en nuestra piel, que es una rutina del cuidado, vamos a pasar ahora sí al remedio que yo utilizo para eliminar esas marcas o manchas de acné que me dejan después de que tenemos granos. Para preparar nuestra piel del rostro, para poner esta mezcla, es muy importante primero lavarnos el rostro con un jabón especial para rostro. Y ojo, muy importante, es muy, muy, muy importante este punto en que debes de utilizar un jabón para rostro. No ese jabón con el que te bañas, no ese jabón con el que te tallas la coliflor y después te llevas esas bacterias a tu cara. Lo que queremos es tener la cara libre de bacterias, libre de suciedad, libre de problemas como el acné. Y si solamente estás transfiriendo la suciedad o las bacterias de un lado a otro, pues imagínate los problemas que puedes tener. Incluso puede ser que muchas veces, porque utilizas el mismo jabón para todo el cuerpo, te esté causando problemas de acné en tu rostro. Pero checa este punto muy importante. Por eso, siempre hay que tener un jabón especial para nuestro rostro. De preferencia que sea líquido, que no sea en barra, pero pues cualquiera de los dos funciona perfectamente. Ya que tenemos nuestro rostro limpio, vamos a aplicar una mascarilla de aloe vera. Y esta mascarilla que te voy a dar a continuación, no solamente me ha ayudado a eliminar las manchas y marcas que dejan algunos granitos que me salen en la cara, sino que también ha ayudado a aclarar la piel de mi rostro y a unificar su tono. Y cualquier daño que el sol pueda estar causando en mi piel, esta mascarilla me ha ayudado muchísimo. Créanme que van a haber un gran cambio. Para este remedio casero, vamos a necesitar arroz, agua y aloe vera o sábila. Vas a poner a remojar el arroz por 24 horas. Previamente vas a darle ahí una limpiadita, una lavadita a el arroz para eliminar cualquier suciedad, polvo o cualquier cosa que pueda tener por ahí. Y ya después de que le diste ahí una lavadita sencilla, vas a dejar remojar el arroz en un plato por 24 horas. Puedes meter el arroz al refrigerador o lo puedes dejar ahí a temperatura ambiente. Necesitamos conseguir la penca, creo que sí se le llama la penca de sábila o de aloe vera. Ya sea como ustedes la conozcan, sábila o aloe vera. Luego vas a partir la penca y sacarle el corazón. Lo que es lo babosito, lo que está ahí por dentro, eso es lo que necesitamos. Vas a partirla en pequeños pedacitos. Ya que pasaron las 24 horas que dejaste remojando el arroz en el agua, vas a tomar solamente el agua, el líquido del arroz. Ya el arroz te lo puedes comer o puedes hacer cualquier cosa que quieras. Y vas a moler los pequeños pedacitos que cortaste de aloe vera. Ya sea con una cuchara, con un tenedor o incluso los puedes meter a la licuadora. Pero vas a ir agregando el agua del arroz que dejaste por 24 horas a esta mezcla entre lo que es los pedacitos de aloe vera que lo estás moliendo y el agua. Vas a ir poniendo poquito en poquito el agua del arroz sobre esta mezcla. Ojo y muy importante, es poquito. O sea, es así un chorrito y ya ahí le vas moliendo y otro chorrito y le vas moliendo. Vas a ir viendo y calculando. No le eches mucho tampoco porque pues no es un caldo. Y ya que se haya formado una tipo crema, algo que esté pastosito, entre los pedacitos de aloe vera y el agua del arroz, vas a guardarlo en un frasquito y lo vas a meter al refrigerador. Cuando termines la mezcla, puedes aplicártela inmediatamente. No hay ningún problema, no hay que dejarla refrigerarse o que se esté ahí mezclada por varias horas. Te la puedes aplicar justo en ese momento o si la quieres un poco más fresca, la metes al refrigerador y después te la pones por la noche. No hay ningún problema, te la puedes aplicar en el momento o ya después cuando esté fresca. Ojo y muy importante, esta mezcla solamente te la vas a aplicar por las noches como una crema nocturna. Con el rostro limpio, lavado con tu jabón para el rostro de Tish Henley, por favor, vas a aplicarte esta crema o esta mezcla. Esta es una nueva crema, vamos a llamarle esta crema de aloe vera con arroz en toda la cara. Vas a dejarla en tu rostro durante toda la noche y a la mañana siguiente vas a retirarla de tu cara. Vas a lavar con tu jabón para el rostro y la retirarás por completo. Aplícala durante todas las noches y vas a ver que poco a poco esas manchas y cicatrices del acné van a ir disminuyendo y se van a ir borrando poco a poco. En el primer mes vas a comenzar a ver los cambios en tu piel. Y después del segundo mes de aplicación vas a ver los grandes cambios en tu piel. Ya no tendrás casi manchas y las cicatrices se habrán disminuido muchísimo. O prácticamente ya no se notarán como antes. Ojo y muy importante, debes de cuidar tu piel en el día de forma normal. Lavarla, aplicar tus cremas de día, tus serums, tus contornos de ojo, absolutamente todas las cremas y el bloqueador. Muy importante, por las mañanas, por las noches puedes hacer esta rutina con esta crema o podrías estar alternándola un día esta crema que te acabo de dar esta receta o el otro día tus cremas normales de noche. Así podrías estar alternándolas una noche, una a una, una a una, una a una. O podrías estar utilizando todas las noches esta mezcla, este remedio que te acabo de dar y por las mañanas tus cremas normales, tus cuidados normales. Esto es muy importante para que así podamos ayudar uno con el otro. Por ejemplo, el bloqueador en la mañana te va a ayudar a protegerte del sol y que las manchas y marcas que tienes no se vayan a intensificar o a quedar muy marcadas porque el daño del sol sobre las manchas o marcas del acné es muy fuerte. Por lo tanto, un cuidado por las mañanas de tu piel y utilizar un bloqueador es muy, muy importante. Y pues bueno muchachos, eso es todo por el video del día de hoy. Espero que te haya gustado y te haya servido este video. Si es que tú sufres de manchas, de marcas, de acné, créeme que yo soy alguien que es propenso al acné. Me sale un granito, me sale algo y mi piel, incluso sin pellizcarlo. No sé por qué actúa de esa manera mi piel, pero sin pellizcarlo crea manchas y marcas. De hecho, por aquí, no sé si se alcanza a ver en la cámara, me salió un granito y yo no lo pellizqué. Yo no hice absolutamente nada y bueno, ahorita tengo esta manchita. Y bueno, ahorita me acordé de este remedio para compartírselos justo por este granito que me salió porque voy a estar empezando a utilizarlo otra vez para eliminar esta manchita en mi rostro. Es una marquita de acné, yo sé, muy chiquita, pero bueno, no me gusta. Entonces vamos a removerlo y por eso dije, les voy a traer este remedio a mis muchachones porque yo lo voy a estar utilizando. Bueno, ya lo he utilizado en otras ocasiones, pero ahorita lo voy a estar reutilizando para quitar esta marquita y obviamente me lo voy a poner en el resto de mi rostro porque bueno, ayuda muchísimo para todo lo que son manchas, marcas, daños del sol. Entonces voy a ponérmelo en todo mi rostro, pero principalmente para esta marquita, quitármela ya lo más rápido posible. Y obviamente voy a seguir cuidando mi piel con los productos de Tish Henley que si tú también quieres tener la misma rutina que yo tengo, los mismos cuidados para que, bueno, evitar que te salgan granitos, evitar que tengas marcas y manchas de acné también porque si no tenemos granos, pues no tenemos manchas ni marcas. Entonces te dejo el link de compra acá abajo en la descripción y en el comentario fijado para que vayas y adquieras tu primer kit con un 30% de descuento y tu regalo sorpresa en tu primer kit. Sin duda alguna son las mejores cremas que yo he utilizado. Y además de todo, como siempre se los he dicho, Tish Henley es el kit completo que todos los hombres necesitamos porque nos facilita la vida en que no tenemos que andar pensando, buscando qué productos utilizar. Como hombres muchas veces no estamos tan enfocados en el cuidado de la piel, pero Tish Henley nos tiene esos solucionados. También muchachos, ya sabes que te dejo todas mis redes sociales acá abajo en la descripción, Instagram y TikTok. Sígueme en este momento porque por ahí te voy a estar compartiendo más consejos y más contenido que sin duda alguna te va a ayudar y facilitar más la vida porque en cuestión de menos de un minuto te voy a dar recomendaciones y reseñas de productos que sin duda alguna te van a ayudar a tu piel, a tu cabello y a tu vida. Ya sabes que si te gusta este tipo de video, suscríbete en este momento porque aquí te voy a ayudar a mejorar todo lo que es tu aspecto físico, a que te veas mejor, pero sobre todo expresarlo de adentro hacia afuera. También no olvides dar like a este video si te gustó, si vas a ponerlo en práctica y si te funciona este remedio, también déjamelo acá abajo en los comentarios o si acaso tú ya lo conocías porque es un remedio casero de las abuelitas de años, años atrás. También dime si tuviste o tienes cicatrices de acné y si has utilizado alguno de estos remedios. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck.